Tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar, sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir, voy buscando a una lady, cuando tú la quiero así, quiero que te enamores, como estoy yo de ti, acá se enviarte flores, en tu nombre escribir, mil canciones de amores, pa' que pienses en mí, como yo, yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, desde el cielo bajarte, cantarte algo y divertirte la herida, llévarte lentamente donde este monte yo aparte, si te provoca, te beso la boca, sueño con tu cara, quítate la ropa, no confundas mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo está muy bien, me...